Retro Sopla Amanece en cuiria y el sol que se asoma Su gente sonriente, muy alegre, pa'l rumbo a trabajar Conversando todos, se ponen de acuerdo En donde encontrase, el viernes para ir a vacilar Que gente pa' buena, la que tiene guiria Y llevan las hojas, en la sangre, soja pura de verdad Las calles se visten de multicolores Bonitas compasas, y se prenden las rumbas a no más Te llevan mi corazón, guiria querida Amanece en cuiria y la rumba se pone sabrosa Amanece en cuiria y en la plaza toda mi gente lo goza Amanece en cuiria y guiria como te quiero mi guiria Amanece en cuiria y todas las calles se llenan de alegría Para la music, el sello Repro, soja, yema, original, coporo Amanece en cuiria y la rumba se pone sabrosa Vamos a la playa cuando amanezca Amanece en cuiria y la rumba se pone sabrosa Me voy con mi nena a las aguas frescas Amanece en cuiria y en cuiria me siento feliz Amanece en cuiria y la rumba se pone sabrosa Me voy con un talcadín Como lo que me preparaba Juanita Como te recuerdo mami Guapago Aquí está tu legado musical Y otra vez nos vemos en el lluve Lluve Amanece en cuiria y la rumba se pone sabrosa El mismo Alfred El rey del Stilman ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!